He ido a un nuevo video Voy a estar ahí jugando a Free Fire A ver Como nos va Porque estoy pensando En donde caer Porque sinceramente No se mucho jugar Free Fire Entonces Creo que cae por allá Sinceramente Caigo mas lejano porque Si caigo en medio Siento que me mandan bien rapido Pero pues Mientras Voy a aprovechar para andar Turisteando Se escucha como Turisteando Es turisteando Y ahorita voy a empezar A caer por aquí Si escuchan un gato Disculpen es de mi vecina Y pues anda aquí Y el gatito Bueno no No anda aquí Sino que anda en su En su casa Claro Ok Ay 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 Disculpenme Soy novanta en esto Pero trato de mejorar Pero trato de mejorar Ah no Es un chaleco Ok O sea Literalmente Tengo que mejorar mucho Porque Este Porque Casi no se Mujer mucho Free Fire Hago Lo posible Lo posible Para poder Aprender Free Fire Creo que si se escucha El gatito Eso espero Dijo eso Espero que no se escuche Tanto Y no Y no les Moleste Ok Creo que ya había pasado Por aquí ¿Verdad? Entonces Vámonos Para acá Ok Ok Voy a A recargar Porque luego me matan Y luego no tengo recargado Nada Entonces Un chalequito Un chalequito ¿Por qué no? Un chalequito Un chalequito Un chalequito Ok 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 Uy Es navidad Pero no tengo Este Mochila 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 Como Explore Ay no No Este arma Me encanta Uy Pero necesito Una mochila Porque Ay Me pasé Ok Discúlpeme Soy No soy Para cuando Free Fire Pero pues Se hace lo que se puede Claro Uy Creo que Encontramos Una mochila Ah no Un chalequito Ok Bueno Por lo menos Debo De aquí Voy a ver Si adentro Hay mochila No Aquí Mi mochila Creo que chaleco No Ya tengo chaleco Entonces necesito Un truco Entonces Voy en busca De chaleco Al tres Mochila Claro 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 que sí Ok Mochila Ya tenemos Palitas 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 Díganme Díganme Si un día Hacemos P.U.P Y pues así Para que Pues también Aprenda A jugar Ay dios Ok Pues Si Este Casi no soy mucho De videojuegos Pero Pues Como no Si es por jugar Con ustedes Mucho Uy Casi me Mato Ok Si es por jugar Con ustedes Pues Mucho mejor Aprendo Mucho más A jugar Sinceramente Vean Nada más No No se Fue A jugar 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 ¿Qué hay? Esto es el cementerio ¿No? Oigan Ya tengo Cinco de estas Bueno Perfecto Pero No se Luego A mi Se me Ojea Muy feo El juego Y Pues Ay dios Se me Ojea Muy feo Y pues Entonces Este Luego No se Pone Como las Paredes Y el Diego Es que No es que Tampoco Tenga Un mal Teléfono Pero pues Pues ya Como que Ya está Pasadito De El juego Pues Entonces Pues Entonces Este Pues ya no Creo que De cierta manera Ya mi teléfono Como que No lo aguanta Pues Pues Ay dios Y pues Si quiero que Me aguante Todavía Porque Me gusta Este Diseño De teléfono Voy a ver Que hay por acá Ay no Voy a caer Allá Tal vez Ok Por cierto Yo no soy Tanto De Más bien No es que sea Tanto Pero Yo no Les recargo O sea Esto fue Porque Y Encontramos A uno Ok Ok Ya matamos A uno A uno Ok Y bueno Vamos A curarnos Voy a ver Que hay por acá Ok Voy a ver Si hay Un onquito O algo así Ok Pero vean No se jugar O sea Si me cuesta Bastante Como que Pues tirarle O llenarle Ok ¿Con cuántos Quedamos? Quedamos Trece Pero conmigo Somos catorce Ok Siempre Disculpen Es que luego Mi perrito También Está ladrando Y yo así De Más Voy a ver Si por acá Encontramos Algún Botequín A ver Si encontramos Algún Botequín Ok Si pasa Muchos ruedones Porque Vivo en avenida Entonces En avenida Pues pasan Muchos Carritos Entonces Pues no está Tan padre A ver Aquí Uy Tiene Bastantes Cosas Aquí No mataron Y voy a Checar Acá Uy Entonces Déjame ver Por acá Si hay Alguien No No Aparentemente Muy Ya se está Recorriendo La zona Pero Al que Mataron Aquí Pues sí Tiene Muchas Cosas Ay Disculpen De verdad Se escucha Mucho Ruido Omití Eso Es que Les digo Que aquí Vecinos Son muy Ruidosos Y Pues No conviene Hacer ASMR Cuando Vives En la avenida Vamos a ver Si no hay Por acá Pero Ok Son muy Ruidosos Ok Voy En busca Ay Dios Mío Ya ven Como Decimos que No sé Jugar Yo creo Que la La que Maté Primero Creo que Se me iba a matar O sea Literal Ya me iba a matar Pero Como que Yo no le Tengo Ay Vieron Desaparece El carro Ay Apareció ¿Qué onda? ¿O es mi hijo? ¿O soy yo? ¿O es el juez? ¿Ele ser yo? Pero Pues Tampoco me quiero ir Salir de zona Bueno Pues Vamos Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Por acá Por acá Ok Vamos a ver Si viene Por ahí No Ahí Hola Vámonos 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 Bueno Vámonos 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 Ay ¿Qué era eso? Vamos a ver ¿Qué es? Ah no Es el vector Luego Con el vector Se mata Bien Rápido Ay No No Yo no tengo Ese Yo tengo Este No Pues no Ni de chiste Ok Luego aquí Como por aquí Hay un buen De Personitas Sí Luego como que Luego salen de repente Como que te pegan Ay Por ahí ¿Qué es eso? Es un poquito Ya vienes Dije que por acá había Aquí está Se nos Pelo 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 Ok 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 Nos matamos Leemos chichar Ok 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 Uy Ya disculpen Disculpen Es que no No sé Cuál Pero Ok Esas partidas Estuvieron buenas ¿No? Ok Vamos Para acá Ok Ok Entonces voy por acá. Yo creo que esto es en el pelo. Ok, vamos a ver. 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 Ok, vamos a ver.